Oye, Poxte, ¿es cierto que vamos a platicar hoy con la gente de StockX? Vamos a platicar de... Todo lo que quieras que esté bien picante. Uf, bienvenidos a No Hype. Una de las cosas más interesantes que está pasando ahorita en la Ciudad de México no solamente tiene que ver con los sneakers, no solamente tiene que ver con la cultura, sino que tiene que ver con las compañías, güey. ¿No? Claro. Poco a poco los imperios y digamos que los grandes movedores de todo este pedo de la cultura van echando raíces en diferentes lados. No hay cultura sin negocio, amigo. Exactamente. No, y más que aún, güey, creo que no hay cultura sin la participación de todos. Correcto. Absolutamente todos jugamos, güey. Todos jugamos en este juego. Lo más chingón es que sea México uno de los lugares donde empiezan a poner las primeras raíces, güey. ¿No? Y muy emocionante tener... Señor... A mí me encanta cuando la gente viene con su cafete, listo, para que ya sepas exactamente de quién estamos hablando. ¿No? Que se vea el corporativismo. Que se vea el corporativismo. ¿Se podría presentar para la gente que no lo reconoce? Claro. Yo soy Rodrigo Mazal y soy el director para Latinoamérica de StockX. ¡Ay, director para Latinoamérica! ¡Uy, perdón! Mira, no estamos hablando con el de la agencia, güey. No estamos hablando con el de marketing, cabrón. No, no estamos hablando con el patriarca. Estamos hablando con el patriarca, güey. Primero, podemos... Vamos a hablar, ¿no? Vamos a poner todo en contexto. Primero, ¿qué es StockX? StockX es una plataforma global que conecta a compradores y vendedores de productos en escasez, principalmente sneakers es la categoría por la cual más hemos reconocido, pero tenemos otras verticales en las cuales nos hemos ido abriendo en el tiempo, desde coleccionables, streetwear, electrónicos, relojes, bolsas y otros. Y es una plataforma global con operaciones en más de 200 países, para mucho el punto de referencia también para consulta de precios y temas con todo lo que tenga que ver con sneakers, específicamente de StockX. Que hay que, digo, poner en contexto un poquito a la gente, porque StockX no nace siendo lo que conocemos hoy, ¿no? Empieza como Campbell's, que realmente era retomar información. Josh Ruber, que es un genio, dijo un día, porque está bien interesante saber dónde se venden más pares, en cuánto se venden. O sea, era data analytics 100%. Y después, pues llega la gente con dinero y le dice, pues hagamos esto algo más grande, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, exacto. O sea, Josh empieza en 2015, él tenía un antecedente de, trabajaba en IBM antes. Y ahí aprendió mucho de este tema de data analytics. Y después, siendo sneakerhead y transaccionando su mayoría en ese tiempo en eBay, marketplaces de ese estilo, en donde no había dos atributos principales que sí veías en, por ejemplo, en este caso, en la bolsa de valores, pero no veías en los marketplaces. Él fue, yo creo que de los primeros que vio a los sneakers como un activo, que no solo, o sea, que valdría la pena sumarle datos y confianza, ¿no? Este, hace Campbell's como un proyecto personal, una especie casi de blog, en donde toma a través de un algoritmo y el uso de sus, o sea, con su background de data analytics, toda esa información de cómo se transaccionaban los sneakers en eBay. Al mismo tiempo, del otro lado de Estados Unidos, en Detroit, Dan Gilbert, que es otro de los fundadores y el accionista principal en términos, o sea, la inversionista principal, más bien, a través de sus hijos, se entera de todo este mundo de los sneakers y los hijos estaban flipiando sneakers en eBay y como que les pregunta, oye, pero a ver, explícame un poquito más de este mundo y se entiende la gran oportunidad que había. Y entonces, de ahí, Dan y el otro cofundador, Greg Schwartz, conectan con Josh y entre los tres ya deciden lanzar StockX con un cuarto que es Chris Kaufman. Esa es la parte más emocionante, güey. Que no solamente, o sea, muchas veces cuando ves una empresa desde lejos, te la imaginas como grandes corporativos, ¿no? Señores con mucho dinero, planeando así como del takeover que sigue, güey. Pero en realidad, creo que este sí parte de un interés bien particular, güey, de compartir el amor que todos tenemos por los tenis y crear un marketplace para que fuera como más fácil conseguir todo lo que quieres. ¿Qué es lo que hace a StockX tan interesante? Sí. O sea, porque su base realmente es, de alguna manera, el difundir parte de la cultura de números. Totalmente, güey. Que es algo que no existía. Existían blogs sobre lanzamientos, sobre los materiales, sobre lo que tú quisieras, pero nadie te hablaba de números. De hecho, era muy difícil, porque salvo Footwear News, realmente era muy difícil encontrar como cuáles son los pares más vendidos, quiénes son las cadenas más importantes. El share de las marcas deportivas era complicado, ¿no? Porque Estados Unidos, digo, en Estados Unidos las leyes de competencia son muy abiertas, entonces más o menos sabes por dónde andas, pero realmente en todo el mundo era muy, muy difícil. Es más, establecer un valor de mercado. O sea, este par en reventa, ¿cuánto es? Antes entrabas a Flight Club, ¿no? Entrabas a Flight Club y ya, pues mira, lo revenden en 800 dólares, pues tú dalo en 10 mil pesos, ¿no? Era como la línea. Sí, la media. Pero StockX, pues abre un mundo de posibilidades enorme, ¿no? O sea, desde Campbell's por el tema de la data analytics, pero StockX lo abre a un mundo que pues para la gente que invierte dinero, que está buscando un negocio, que revende, pues simplemente es así como pum, ¿no? StockX se volvió el blue book de los tenis, güey. O sea, realmente... Exacto. Sí, güey. O sea, ¿cuánto cuesta lo que tengo? ¿En cuánto lo puedo vender? ¿Y quién está interesado en comprarlo, güey? O sea, es un pedo... O sea, que tal vez suena muy grande, pero básicamente es eso. Mira, yo te voy a ayudar a hacer esto y esto y esto. Ahora, ya tenemos el contexto. ¿Por qué México? O sea, de todo Latinoamérica, porque me imagino que el primer paso que están dando... O sea, yo no he escuchado nada de StockX de España o de StockX de algún otro lugar, güey. O sea, ¿cómo es que...? ¿Por qué se fueron por el territorio mexicano? México últimamente, en los últimos dos años, calladito, empezó a brillar por sí mismo. Creo que estuvo muy correlacionado a ese crecimiento que hubo en el 2020 y 2021 en Estados Unidos en comercio electrónico por el tema de la pandemia y todo el mundo a su casa y encima los cheques de estímulo que les daba el gobierno. Y entonces hubo como más gasto del consumidor y particularmente en comercio electrónico y particularmente en sneakers. Y como México, estamos muy influenciados por Estados Unidos, más que cualquier otro mercado. Y el comportamiento del consumidor es similar. Y encima en la parte cultural hay mucha relevancia en México y en Latinoamérica de este tema. O sea, no parece y pensarías a lo mejor primero en otros países, pero en México hemos encontrado muchísimo apego y afinidad por el contexto de los sneakers y de sneakerheads y de streetwear y todo este tema de cultura urbana, etcétera. Entonces, empieza de repente a StockX, me voy a ir tantito para atrás, en el 2016, hace como el lanzamiento, 2017 mediados, dicen, oye, aquí hay una oportunidad global, es más grande de lo que pensamos, no es nada más para Estados Unidos. Voltean primero entonces a Europa y fue gracias a que una persona los buscó, que fue el primer empleado de StockX fuera de Estados Unidos y les dijo, oigan, aquí en Europa hay una oportunidad, es un canadiense que vivía en Londres. Y entonces, pues voltean y dicen, pues vas, abramos Europa a ver qué pasa. Entonces empieza Londres en finales del 2017 y les va súper bien y de ahí del 18, 19 y 20 empiezan a escalar al resto del mundo, más en Europa y empiezan a irse a Asia también, Hong Kong, Corea del Sur, Japón. Entonces de repente se empieza a hacer muy, muy, muy global en términos de la presencia física, ¿no? Y ahorita si quieren, les platico específicamente qué beneficios tiene para un país que nos vengamos, y cuando digo nos vengamos quiere decir que físicamente tengamos presencia en el país versus nada más operar de forma más orgánica que es como funcionaba México antes. Claro, sí, sí. Porque tenía la posibilidad de comprar y de vender pero no teníamos los beneficios de que el producto estuviera necesariamente pensado en nuestra experiencia, ¿sabes? El idioma, no había el idioma español como posibilidad, no había moneda, no había el peso mexicano, inclusive había el modelo inicial de envío, la carga lancelaria y los impuestos hasta se te cobraba en la casa, ¿no? Era como que, pues bueno, qué padre que hay demanda pero tampoco le vamos a meter mucho, ¿no? Y aún con ese modelo empezó a crecer y a crecer y a crecer en volumen de usuarios, en volumen de transacciones, en volumen de interés y de ahí como que desde ahí detectaron esta oportunidad de seguir con ese plan de expansión global pero específicamente en México y posteriormente de México el resto de Latinoamérica. Ah, sí, para el bajo. Sí. Pero cuéntanos, ¿tú cómo llegas a esto que exceso? Fue un poco de casualidad porque yo tengo que confesar que no vengo de ese mundo necesariamente, ni de tecnología ni de sneakers. Siempre me gustaban ambas cosas pero no me había tocado la oportunidad de colaborar en esas. Pero yo estaba en otro trabajo, también tenía esa experiencia de una empresa global basada en Estados Unidos que quería escalar muy rápido que es WeWork y de ahí pues tocó la etapa buena y la etapa no tan buena y en ese momento justo y antes de eso había emprendido por muchísimos años. Entonces, como que tenía una combinación muy particular de ser emprendedor pero a la vez tenía la experiencia de que para terceros escalar sus operaciones fuera de Estados Unidos y particularmente en México y en Latinoamérica. Entonces, cuando me entero que StockX empieza a hablar más de México siguiendo a Josh en Twitter, a Greg, a Scott Cutler, a todo mundo y estando como nada más ahí leyendo que yo al principio y viendo en ciertas publicaciones en redes distintas de que StockX ya está buscando a gente en Latinoamérica o rumores de que StockX está pensando expandir a Latinoamérica pues agarré el Twitter, agarré el LinkedIn y agarré otros medios y empecé a mandar mails y le dije hola soy tal y me interesa ser su primer colaborador en Latinoamérica y de ahí fue naciendo. Justo como le hizo el vato de Europa el que estaba en Canadá que estaba en Londres güey ok, ok, ok creo que todos nos enteramos y eso te habla exactamente de quién toma las oportunidades creo que todos vimos esos tweets o sea, literal todo el mundo pudo haberse enterado y hecho simplemente se necesita alguien que esté dispuesto a levantar la mano y dar esos pasitos entonces tú diste esos pasitos y ya dijeron ok, vamos a necesitar a alguien para México para esto tú ya sabías para qué puesto estabas aplicando o fue así como de a ver qué me ofreces no, sí, sí sabía que era como no hay o sea, vamos a empezar desde cero o sea, existen compradores existen vendedores pero no hay nada más no hay ni siquiera una empresa consolidada no hay ni siquiera cómo pagarte la nómina o sea, vas a tener que empezar de cero como como contratista y separado y demás y ahí vamos descifrando las cosas en el tiempo ¿no? muy startupero o sea, muy en etapa súper temprana aunque ya era una empresa gigante con con operaciones en todo aquí era estábamos en en el día menos uno entonces sabía que iba a hacer eso o sea, que iba a involucrar empezar desde desde la etapa más temprana desde cero entender muy bien explicar muy bien allá cuáles eran las cosas que tendríamos que hacer acá empezar armar el equipo y y empezar a escalar y y dar un mejor producto una mejor experiencia y un crecimiento súper interesante para que desde allá también voltearan y dijeran ok, sí, sí hay oportunidad en México y en Latinoamérica ¿no? porque al final internamente pues compites contra todos como mercado por recurso con Canadá con Estados Unidos con Europa etcétera ¿no? entonces pero yo sabía que aquí en México en Latinoamérica había mucha oportunidad no sólo como que con ese core un grupo así de sneakerheads súper sino que había oportunidad de expandirse y la propuesta de valores de StockX es tan diferenciada que no no hay nadie en México o en Latinoamérica haciendo algo igual o similar lo explico o sea como que tiene esa ventaja de ser el primero ¿en México se compra más o se vende más a través de StockX? varía varía normalmente en un marketplace que es dual en el sentido de que tienes compradores y tienes vendedores es un negocio doble que se maneja bien diferente o sea de este lado es una estrategia de este lado es otra normalmente quieres que haya balance hay veces en donde puedes enfocarte más en uno porque estás buscando específicamente agarrar más mercado y crecer en la parte de la compra para consolidarte y hay veces que necesitas levantar el lado de la oferta y tener más vendedores y demás porque justo empiezas a hacer estrategias para que también el proveedor local satisfaga las necesidades del vendedor del comprador local que ahorita nos vamos a meter a ese tema por lo del centro de autenticación esa es una de las principales razones por las cuales hay que abrir ese centro de autenticación en México ¿en México? ¿en la Ciudad de México? sí en la Ciudad de México por supuesto a ver ok 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 entonces ¿qué fue lo primero? ¿cómo fue que te empapaste de la escena de los sneakers en la Ciudad de México? porque como dices tú no eres un sneakerhead y no vivo aquí y no vives en la Ciudad de México entonces ¿cómo fue y qué fue todo lo que te encontraste mientras estabas haciendo el research? primero fue como ahí mismo porque de verdad aunque ya es una empresa muy grande y obviamente ya se profesionalizó mucho y todo son muy honestos desde que se quedaron en Detroit en lugar de irse a Faramayá a San Francisco o a Silicon Valley etcétera o sea ellos siempre han sido como muy muy auténticos ¿no? y la gente que trabaja ahí en su marzo todos sí son y te enseñan y te transfieren la cultura y aprendes nada más casi que hablando con ellos vas aprendiendo muchísimo ya más específicamente en México en Latinoamérica pues puse a investigar puse a investigar y a conocer y así y di con un par de personas particularmente uno que está aquí en Ciudad de México y otro que estaba en Monterrey a través así de preguntas networking explorar y demás este que fueron los dos primeros personas con los que empezamos a trabajar desde una perspectiva como de embajadores de la marca que son cabeza de tenis y roque con ellos me fui empapando mucho del más específico a México o sea ya no necesariamente tan global como tenían la percepción más de los de otros lugares del mundo y y conforme y platicando con ellos y leyendo más y yendo a los eventos y leyendo los blogs y siguiendo mucha gente y luego ya armando el equipo por ejemplo ahora que armamos el equipo de autenticadores todos los autenticadores vienen de ese mundo ya sea que ya ya vendían y y compraban y ya coleccionan y demás y ellos también me han enseñado muchísimo y es un gran balance entre tener una afinidad y un gusto y una pasión real por el producto y por los productos que se transaccionan en la plataforma combinado también con algunos perfiles que somos un poquito a lo mejor más de negocio marketing finanzas y demás pero todos tenemos el mismo gusto o lo estamos adquiriendo por los mismos productos y entonces estamos embonando súper súper bien que es como al final está funcionando todo a nivel global conforme crece más y se profesionaliza más pues hay de todo tipo de perfiles gente pero es súper interesante el estar en eso con esa formalidad porque si son súper formales pero sin perder la autenticidad y la genuina pasión por los sneakers y no solo por los sneakers por todos los productos que se venden y por lo que representa StockX para la gente me explico tanto para vendedores como para compradores desde dar acceso a miles de productos que no encuentras en el mercado primario hasta desencadenar oportunidades económicas para los que quieran vender ¿Cuántas personas tienen hoy como empleados en México? ¿En México? Somos 19 entonces estamos como que el equipo incluyendo autentificadores ¿Cuántos son? De ese equipo de autenticadores son 15 A ver, espera Si tienen 19 son 15 que autentifican y 4 que cotorrean Uno que limpia Ah, sí, sí No, son ellos o sea, ellos más gerente y los líderes del área de la parte de operaciones por ejemplo y luego pues ya estoy yo un marketing y una persona también de la parte o sea el de marketing ve como que todo el lado de la compra de que gente compre y que creas que es el lado y la otra persona ve que gente venda y que creas que es el lado Está cabrón o sea, porque es un equipo de 4 personas y 15 o sea es un equipo súper pequeñito Y somos no solo para México vamos a hacer lo mismo no es como que nos vamos a triplicar para atender o sea, vamos a hacer son equipos pequeños O sea, son como células pequeñas que se van hacia otro lado y células pequeñas que se van a otro lado ¿En Estados Unidos cuántos empleados son? ¿Sabes? En total en todo el mundo somos como 1500 Sigue siendo una empresa pequeña Sí, sigue siendo una empresa pequeña Sí, sí, sí Pero generando Ajá Papi, generando Si no generas no vives Pero a ver entonces ok deciden StockX StockX de Estados Unidos dice Aquí está la batuta Vamos a ver hasta dónde corres con ella en México Porque primero qué chingón que todo lo que les presentaste los convenciera de decir ah, ok vamos a poner todo este presupuesto para que tú empieces a crecer para que empieces a crecer StockX en el territorio mexicano ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Y entonces sí fue totalmente true cuando pusieron ¿Dónde lo pusieron? que decía StockX anda buscando autenticadores ¿En LinkedIn lo pusieron? Sí, en LinkedIn lo pusimos Ajá ¿Y cuál fue el proceso para amarrar a los certificadores? Al final lo bueno es que nos topamos una situación en donde ya se habían expandido a otros muchos países O sea, ya habían en Inglaterra habían abierto centros de autenticación en Berlín también en Alemania también que justo de hecho fueron y me trajeron esta en Japón entonces México va a ser el doceavo entonces ya tenían como que bastante experiencia en ese sentido pero de todas formas todas las particularidades de lo o sea, culturalmente las diferencias desde temas legales y contables hasta temas culturales hasta temas o sea tienes que tropicalizarte a lo local ¿no? Claro Pero ya había más o menos una estructura de decir a ver pues vámonos por partes ¿no? Vamos primero a habilitar la plataforma web y móvil en español luego vamos a habilitar la plataforma web y móvil que tenga el peso mexicano ¿no? Y luego vamos a habilitar el precio todo incluido ¿no? en lugar de tener todos los costos separados y al mismo tiempo en paralelo mientras todo eso se iba haciendo también íbamos haciendo mil otras cosas más muchísimo más escondidos y analizando todo y como diciendo o sea el último paso de ese plan inicial es la apertura del centro de autenticación lo que eso va a detonar es ya una etapa muy distinta para bien ¿no? Pero inicialmente era como empezar desde lo más básico desde trabajar en el producto que es el idioma la moneda cómo pagas habilitar el servicio al cliente con agentes bilingües o sea todas esas cosas que suenan así como no tan sexys pero se tienen que hacer porque es el fundamento ¿no? es el antes de construir la casa pues tienes que poner el concreto abajo ¿no? Entonces empezamos con esa parte y luego llegamos al centro de autenticación y luego llegamos al proceso de reclutamiento y sí sí lo pusimos en LinkedIn pero es un rol que no existía no solo en Latinoamérica o sea porque nadie más autentica ¿no? o sea no es como que hay goat aquí haciendo entonces ya ellos también o sea no hay no existe ese perfil no existía no había entonces comunicarlo era difícil no solo de los autenticadores desde también el marketplace o la puja la oferta una sola página de display por producto ¿qué es eso de los precios de abajo? ¿por qué el máximo? ¿por qué el mínimo? o sea hay muchas cosas que todavía mucha gente que no está como tan clavada no entiende ¿no? y entonces tenemos que trabajar desde esas cosas tan básicas hasta al final dijimos pues los que más conocen de este tema son los que ya probablemente ya nos conocen a lo mejor inclusive son los mismos vendedores que ya venden o compradores que ya compran y entonces nos fuimos directo a ellos y dijimos oye ¿no te interesa aplicar para trabajar en StockX? y fue así no por LinkedIn al final sino que fue como directo fuimos al al origen los chiquidoras a ver espera y si y si es totalmente como lo dijiste no es como lo más sexy pero son las bases que se tienen que cumplir ahora ¿cómo fue el proceso de reclutamiento tal cual? les ponías un par y decías a ver déjame ver o nada más digamos que con el peso de sus credenciales fue que dijiste vas a ser tú y tú y tú y tú sí no teníamos al final porque ¿cómo haces un protocolo? o sea solicitas magos y luego que les dices ok vénganse a ver todos ustedes conviertan el agua en vino o conviértanme esta serpiente en un báculo sagrado o sea sí hay como un sistema que ya tenía que más bien que estar basado en físicamente hacer una demostración de aptitudes o habilidades es a través de preguntas y entonces conocimiento general y demás que te dice bueno es lo suficiente en la parte teórica para que puedas y yo te voy a enseñar la parte práctica porque al final el proceso StockX solo existe en StockX entonces aunque ellos tengan habilidad de hacerlo de su forma no va a ser igual entonces es irrelevante si lo hacían en práctica o no lo que necesitamos que supieran era la parte teórica lo práctico es donde o sea eso es nosotros te lo enseñamos porque es propietario y solo existe aquí y así es como necesitamos mantenerlo porque es homogenizado alrededor de todo el mundo todos los centros de autenticación funcionan igual y es una combinación de talento humano y conocimiento humano que se ha adquirido con el tiempo desde que se fundó hasta ahora inteligencia artificial y infraestructura tecnológica un centro de autenticación por persona por autenticador tiene las tres cosas y el proceso es súper robusto y muy clavado entonces más bien fue un tema de tienes el perfil culturalmente hacemos feed o sea sabes de este tema y aunque no supieras y no fueras experto con que tuvieras ciertas actitudes decíamos nosotros te enseñamos ya a autenticar como lo hacemos nosotros sí que es lo que mucha gente no entiende al final es un proceso que la empresa pues tiene ahí todos los parámetros todos los pasos que tienes que seguir hay las capacitaciones pero al final sigue dependiendo del ojo humano que muchas veces digo obviamente tú lo sabes siempre hay rumores de que no es que a mí me llegó un par una réplica un fake y demás pues sí o sea si de 100 millones de pares que hay de transacciones pues digo el 1% son muchos pares estás hablando de un millón de pares entonces es muy probable que te toque aquí el tema es que la gente entienda que no es a propósito porque ni siquiera es que StockX venda los pares ellos no los compran y te los dan o sea ellos son un intermediario que ese es el punto que la gente tiene que entender entonces tú como intermediario puedes tener miles de procesos y aún así puedes fallar como puede fallar eBay o como puede fallar Goat o 70 mil otras empresas que se dedican a algo similar sí exacto esa es la parte más spicy o sea pero es que spicy pero para quién para el revendedor que te quiere clavar un par de 20 mil pesos cuando está en StockX en 15 mil y te dice uy es que si lo compras ahí te puede salir fake pues así como que tú me puedas dar muchas garantías pues tampoco yo creo que es como creo que es como un territorio ahí de los que a menos de que tú compres realmente no te das cuenta porque digamos que estamos y StockX lo sabe seguramente o sea estás tratando con una generación que a veces se hace su opinión sobre lo que dice un comentario en Facebook ¿me entiendes? o sea nadie se toma el tiempo de realmente ordenar un par ver cómo llega y después de ahí hacerse una opinión sino que yo leo los comentarios en Facebook y veo dos malos y digo ah no pues ya ese es el demonio ¿me entiendes? ¿cómo le hacen para pelear contra eso? al final nosotros confiamos muchísimo en nuestros procesos y en la propuesta de valor que venimos haciendo desde que inició volviendo un poco de hecho a ese tema inicial es justo en esos marketplaces y sobre todo cuando ves como estos pares con el tiempo se han venido apreciando y cada vez valen más y más y no solo valen más sino que ya hasta son considerados activos le dicen como alternativo de inversión o sea ya hay gente que literal arma un portafolio de sneakers con Xbox con Playstations y con Cos o Bear Bricks y es inversión y los tienen el tiempo y se va apreciando y demás entonces para lograr eso necesitas dos cosas que no existían en ningún otro market necesitas aglomerar todos los datos transaccionales que existieran sobre ese par en la web y poderlos consolidar al estilo de una bolsa de valores que te dijera ese par en esa talla el precio promedio de los últimos 12 meses es este el máximo es este el mínimo es este para generar el concepto de estás comprando al precio más justo de mercado o estás vendiendo al precio más justo de mercado e inclusive ahorita en lo que decías de la diferencia entre un revendedor y otro eso no puede pasar en StockX porque al final las dinámicas el precio lo pone el consumidor o sea el precio lo pone el usuario tú puedes decir no yo este par vale 30 mil lo voy a poner mi oferta mínima en 30 mil ok pero en el mercado o sea en la data es 12 mil y cientos de miles de otros vendedores lo van a poner sus ofertas en 12 mil y tu oferta de 30 mil pues adiós porque no hay no hay un usuario que diga yo quiero pagar por encima de precio de mercado me explico o sea más bien entonces genera más bien esa esa nivelación y esa nivelación en el mercado secundario lo hace justo y la segunda era confianza que es hacer un proceso y comenzar a sentarte en medio de todas las transacciones que es en lugar de dejar que un vendedor conecte directo con un comprador desde la perspectiva de enviar el producto y que después no pasa nada lo único que quedaba era que pudieras a lo mejor decir hombre este vendedor no me hizo y le pones una estrella de 5 que si eso lo iba a afectar o no depende si muchos le ponían muchas estrellas de uno y así a lo mejor bajaba su reputación y reputacionalmente ya no vendía por esto y el otro o le subían los fees o lo que tú quieras pero tú como usuario pues ni modo entonces tiene que alguien sentarse en medio de la transacción recibir el producto del lado que lo está vendiendo autenticar y certificar que es dead stock por ejemplo en el concepto de los sneakers y después enviarlo al comprador y la manera como hacemos eso de que es el stock verified que es 99.95% seguimos confiando muchísimo en esos procesos y seguimos inclusive siendo los únicos o más bien los creadores de esos procesos que otros marketplaces ya están empezando a replicar y en el tema de la data pues digan lo que digan todos los revendedores siguen usándolo como referencia de precio todos o sea todo el mundo se mete a ver el precio acá entonces es más hasta cuando te ofrecen un par te ponen cuántos están en esto que te mandan el pantallazo ese es el protocolo de venta y luego mi gente o sea lo que la gente tiene que recordar es que ni siquiera los condones son 100% seguros me entiendes totalmente ajá o sea tú pudiste haber sido ese me entiendes o sea yo pude haber sido el error del condón es lo que estás diciendo yo voy a preguntar a mis papás exactamente pregúntales me entiendes o sea a ese nivel tan bajo es el porcentaje de que te puede tocar algo así no y además porque la piratería ha avanzado muchísimo o sea si hay videos de youtube no te explican nada mira en este lote tengo todas estas diferencias pero lo voy a corregir en el segundo lote pues es obvio que o sea hay muchas formas de que se te vaya a un par fake incluso hasta al más experto que digan es muy probable que pueda pasarle y porque además como siempre se los hemos dicho o sea afortunado lamentablemente StockX pues muchas transacciones son de pares que todo el mundo quiere y esos normalmente son los más pirateados y son los que más la piratería se encarga de perfeccionar entonces por ejemplo si ustedes están comprando Jordan de Travis Scott pues es muy probable que pues o sea tiene más posibilidades a un New Balance por ejemplo es que ya les dieron como tres generaciones para seguir creando por supuesto versiones acá pero por ejemplo o sea yo por lo menos uso StockX para buscar un montón de joyas que ya no encuentro en ningún otro lado total que a veces hasta están en el retail o sea sí o sea yo siempre he recomendado que StockX lo usen como una base para pares que no llegan a México o sea creo que eso es como lo rico de StockX el hecho de poder conseguir cosas que aquí claramente pues nunca iban a llegar o que son de hace muchos años y que nunca estuvieron o pares que a lo mejor estuvieron pero que ya es muy difícil encontrar o sea creo que eso es como como lo lindo de StockX pero bueno hay gente que le sigue gustando comprar Jordan 1 el que salió mañana lo quiere comprar en StockX hay mucho mucho pero a ver México o sea ahorita con todo el dato todos los datos que tienes qué es lo que se vende y qué es lo que se compra en México así pero que me dijeras que no leíste el reporte de Bando Fansiders que nos mandaron ajá sí sí ahorita yo quiero irlo directamente de la fuente nada más quería saber si lo habías leído en México la categoría más fuerte definitivamente es sneakers ahorita sí aunque hay otras actividades que vienen creciendo bastante de forma bastante interesante streetwear y coleccionables particularmente Hot Wheels y Lego y Funko Pops ese tipo de productos que a lo mejor no están creciendo muchísimo en sneaker Nike y Jordan definitivamente lideran el pack pero las colaboraciones en México son lo que este año por ejemplo más se ha transaccionado en términos de las compras particularmente los Bad Bunny los azules recientemente los J Balvin Retro 2 también los Bad Bunny también los primeros vocals que salieron antes los negros los Balvin Jordan 1 también entonces somos muy fans de las colaboraciones en México y particularmente como si vienen de estos artistas como latinoamericanos pero también hay mucho en términos de la compra son las colaboraciones lo que más y en términos de las ventas vendemos muchos Dunks y muchos JC Slides muchas JC Slides muchos Dunks también y algunos Air Force One también hay buena buena oferta en el mercado de Air Force One y básicamente esas tres en ambos lados de la moneda tampoco no somos un mercado así también ni el más sofisticado ni el menos así como que este que una de las cosas que justo va a ayudar muchísimo cuando lancemos el no sé ahorita que estaban usando la plataforma el cambio del precio todo incluido es algo que ayuda muchísimo un chorro es una de las dudas realmente perdón por interrumpirte pero es una de las dudas más grandes que tienen por lo menos nuestros nuestros seguidores toda la parte de la comunidad que no ha comprado un par de tenis siempre es el precio es el precio final y creo que todavía hay como un poquito de como te diré todavía hay un poquito de dudas porque al final de cuentas México y todo Latinoamérica pues no somos como un gran o sea no todavía tenemos esto del shopping de Nginia por eso hay tantos otros comerciales nuevos exactamente por eso hay tantos por eso hay mítica exacto por eso es que en Estados Unidos pues o sea en realidad los malls se están cerrando y aquí en México seguimos todavía duro ¿cómo le hacen para saltar esa barda que todavía le tiene como el latinoamericano a las compras en línea? ha ido creciendo muchísimo inclusive del año pasado este año México dentro de Latinoamérica es de los países con mayor penetración de usuarios digitales y con mayor crecimiento en la adopción de productos financieros para usuarios entonces uno de los retos antes era eso o sea que no había acceso a internet ahorita ya hay mucho y que no había gente bancarizada o sea no había suficientes tarjetas de crédito en circulación había más todo se paga en efectivo y o inclusive tarjeta pues tarjeta débit esa parte también está creciendo muchísimo y todo viene apoyado también con estas nuevas empresas tecnológicas de fintechs y demás que están como que apoyando todo ese desarrollo pero en comercio electrónico en Latinoamérica México ahorita es el país que más está creciendo en conjunto con Brasil pero México trae unos ritmos de crecimiento de penetración de usuarios digitales altísimos y el consumo o sea el comportamiento del consumo también está migrando mucho en línea también hay mucho en físico obviamente porque al final el efectivo sigue siendo rey en método de pago pero también está creciendo muchísimo la parte digital y StockX tiene la diferenciación principal que si tú vas al mercado primario o sea las tiendas a buscar un par probablemente vas a encontrar puros pares muy básicos me refiero a las tiendas no de reventas a las tiendas de retail de ahí dices bueno pues no está hombre tienen lo más básico o tienen mucho de running y así pero así quiero de lifestyle quiero Air Force 1 quiero Dunks quiero Air Jordan 1 no hay mucha oferta hay muy poca oferta entonces después de ahí dices bueno pues esa opción ya no me funcionó entonces ¿cuál es la otra opción presencial? pues tengo las a lo mejor las tiendas de reventa y ahí si hay más oferta pero luego los precios también como que dicen pues tampoco todo el mundo tiene así ¿no? y luego de ahí entonces de repente es como que hay resulta que hay una opción en línea que se llama StockX que tiene el catálogo más grande de todos y encima tiene mejores precios ¿no? entonces como que ahí es donde hemos estado acaparando como esa oportunidad de penetrar ese mercado y ya no solo los como hardcore sneakerheads que querían el par el Travis Scott lo más hype ¿no? sino ya aunque nada más quieras unos Air Force One normales ya los encuentras a mejor precio y o los encuentras acá en 50 versiones diferentes versus nada más los All White por ejemplo ¿no? entonces en ese sentido esa propuesta de valores es súper interesante y relevante y al mismo tiempo está creciendo mucho también el interés y la afición del usuario mexicano convertirse en inversionista de cosas alternativas que ya no sea lo tradicional o sea que ya no sea bien raíz y la bolsa mexicana de valores por decir algo ¿no? ya también es cripto y arte y este vinos y ahora sneakers y coleccionables y cosas y la oferta de todo eso está en StockX y además el aumento de precios en México ¿no? o sea hay pares que te salen mucho más baratos bueno no mucho más baratos pero te salen más baratos en StockX que irlos a comprar en tienda aunque estén en tienda ¿sabes? o sea ese creo que también es como un red flag ¿no? que tienen las marcas porque si te sale más barato comprárselo a alguien y pagar los fees pagar los impuestos pagar el shipping ¿no? que comprarlo aquí en tienda pues también para las tiendas pues va a ejercer mucha presión claro y en justo en en las dinámicas del precio todo incluido era justo o sea ya enseñar un solo precio al momento de que haces la compra en lugar de ver todos los como que diferentes desgloses pero ahorita por nuestros procesos de autenticación si tú eres un vendedor en México y vendes un par y el tú estás en Pachuca y el comprador está en Mérida el paquete va a salir de México se va a ir a un centro de autenticación en Estados Unidos se va a autenticar en Estados Unidos y luego va a regresar a Mérida ¿no? entonces tenemos por ley ¿no? porque muchas veces también vemos muchos comentarios de que StockX ya no cobra impuestos o StockX ya no pagas pues todo eso no es como que es dinero de nosotros ni lo cobramos nosotros es un tema como cualquier otra transacción comercial ¿no? tienes que pagar o sea como sale el país ya se fue de exportación y luego regresa al país y viene de importación entonces esa carga arancelaria y ese impuesto ya viene inherente en el precio cuando abres el centro de autenticación ya en país balanceas ese marketplace en donde crece el volumen de nosotros llamamos las compraventas intrapaís es decir de vendedor mexicano a comprador mexicano y eso hace que ya no salga el país sino que se vende desde un vendedor en México se va al centro de autenticación se autentica y se le va al comprador en México inclusive el ciclo es más rápido también ya no son a lo mejor los 10 14 días que tradicionalmente puede tomar sino que a lo mejor va a ser muchísimo más rápido por el simple hecho que estamos ya aquí adentro y tú en ese precio todo incluidos si ese par en particular por ejemplo la oferta más baja que estás viendo es súper competitiva es quizá porque el vendedor está en México y no tiene esa carga de arancelaria que tendría si el vendedor estuviera en algún otro país por ejemplo entonces esa es una de las razones también súper estratégicas para abrir el centro de autenticación acá encima de también estar mucho más cerca de los vendedores ofrecerle la opción de que vayan y nos dejen los productos en bulto o en masa y luego nosotros se los estamos enviando y muchos entonces ahorro en costos por todos lados son cosas que vienen muchísimo o sea muy buenas muy eficientes y de ahorro y de beneficio para todos pero al final creo que algo súper importante en ese sentido es eso es entender que ahorita todo viene de importación aunque el vendedor y o inclusive pero también compramos mucho a Estados Unidos compramos mucho a Hong Kong compramos mucho porque allá están los pares que el consumidor mexicano quiere es como acá que los familia que sean el próximo mes lo va a querer a lo mejor un consumidor en Italia que allá no van a salir y entonces un vendedor en México va a tener la oportunidad de vender y muy probablemente la gente que compre esos pares va a ser gente que esté en cualquiera de los otros 200 países y pasa lo mismo entonces es una gran oportunidad para los vendedores que están en México y a la inversa pares que no salen en México por ejemplo pues tienen también la oportunidad de comprárselos a gente que sale el par en otro lado pero si sí quieres ese par familia por ejemplo y estás en México y el vendedor también está en México pues te va a salir abajo de retail porque estás quitando los fees y la demanda hubo mucha oferta en el mercado y no tanta demanda y entonces los precios bajan lo que hace que suban los precios siempre es la escasez entre más hypeado sea el par pues más van a subir los precios pero cuando es en el mercado donde salió ese par en esos mercados tienden a ser los precios a retail o más bajo entonces tienes acceso a todo eso porque al final es un marketplace global ahorita acabas de dar un sneak peek de lo que va a ser entonces el centro de autenticación en la Ciudad de México o sea eso va a ser una posibilidad de que por ejemplo Román quiere vender unos tenis entonces tiene ya un comprador y en vez de enviarlo shippearlo él está dentro de la Ciudad de México ustedes van a estar dentro de la Ciudad de México entonces físicamente él puede ir dejarlo y eso lo autentican y se va en corto ¿qué otra cosa va a haber para el centro de autenticación de la Ciudad de México y cuándo vamos a poder y cuándo empieza todo esto? El centro de autenticación lo abrimos en enero del próximo año o sea ya muy pronto y o sea aparte de ese beneficio para los vendedores por ejemplo que sean de los ya ves que en StockX tenemos niveles de vendedores desde el nivel 1 hasta el nivel 5 dependiendo de tu nivel tienes ciertos beneficios si es nivel 5 nivel 4 tendría esos beneficios de ir a dejar el producto al centro de autenticación para para que se envíe como en en masa por decir una forma y más adelante inclusive hasta tenerlo custodiado el inventario y y ya desde ahí lo que se vaya vendiendo lo vamos enviando en lugar de tenerlo que llevar cada vez vienen esos esos beneficios que son bastante prácticos para los vendedores para los compradores es que al levantar esta este este como balance entre compradores entre vendedores mexicanos y vendedores extranjeros va a haber más posibilidad de que la oferta que esté disponible en México que se ponga a la venta a través de StockX y la demanda de México que haga match con eso los precios van a ser súper competitivos y como nunca va a salir del país los tiempos de entrega también mejoran muchísimo nos comentabas que una de las cosas que te pasan cuando tú llegas a StockX pues es justamente el de buscar gente que a lo mejor tienen conocimiento sobre cómo está el mercado y demás ya nos dijiste Roque y Cabeza de Tenis que fungen como sus embajadores sin embargo pues digo la verdad es que es gente que polariza hay gente que pues como que muy apegada a la cultura que dicen ellos no van conmigo y hay gente a lo mejor que pues va entrando en esto y está en este mundo del hype y pues van con ellos pero al mismo tiempo existe y al final le hablan a gente que ya sabe de este tema o sea ya conocen de StockX saben de sneakers y demás pero también hay un público allá afuera que a lo mejor a lo mejor ni siquiera consume contenido de sneakers simplemente ellos quieren comprar y son los que siempre que preguntan por StockX alguien que tampoco sabe le responde ahí no lo hagas porque venden fake a lo mejor es gente que pues nunca ha comprado un Jordan 1 y quiere comprar un Jordan 1 y ve como StockX como una quiere su primer Jordan 1 quiere su primer Jordan 1 ve StockX como una alternativa pero tiene mucho miedo ¿no? ¿cómo va a ser la estrategia para poderle hablar justamente a ese público? yo que justo o sea con con Rock Cabeza hemos aprendido muchísimo y nos 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 han dado muchísimo y trabajamos súper bien con ellos pero igual así empezó ¿no? o sea en el sentido a qué me refiero o sea Camples que ahorita mencionas Hardcore Sneakerhead es el único que conocí a Camples y lo usaba ¿no? y cuando empezó StockX todavía más igual ¿no? empiezas con ese segmento de ese mercado súper clavado y después orgánicamente empieza a crecer a no sólo a tener un segmento que sea tienes que estar en la cultura tienes que ser súper clavado tienes que saber de toda la historia de los sneakers tienes que saber perfecto de todo el tema de Michael Jordan y lo que tú quieras sino que más bien la misma experiencia que te da el sitio y el producto para gente que esté buscando cualquier producto que denominamos de current culture o de la cultura actual coleccionable o sea de una tarjetita de Pokémon o una figura o unos sneakers o lo que sea probablemente vas a en algún punto dar con StockX ¿no? si no estás muy clavado en todo el tema de sneakers etcétera vas a llegar de una forma más orgánica y no vas a saber ni conocer nada del tema de la propuesta de valor inclusive ¿no? a lo mejor vas a decir oye pues esta plataforma tiene todo lo que estoy buscando tiene los precios competitivos y me está ofreciendo que todo es verificado y auténtico pues va ¿no? la conversación más clavada específica sobre el tema de si son o no son etcétera es más en la comunidad que está más metida en el tema de sneakers o que todo el tipo está leyendo de eso o que quiere como que es como más controversial en el sentido ¿no? este creo que al final la propuesta de StockX es muy fuerte nuestros procesos son muy fuertes confiamos mucho en lo que hacemos y cómo lo hacemos desde por qué existimos y cómo empezamos y hasta dónde vamos siempre ha sido el norte de StockX ser el marketplace preferido por cualquier consumidor para comprar cualquier producto que se adhiera al current culture ¿no? entonces confiamos tanto en eso y en el producto en la experiencia en la plataforma en lo que puedes encontrar en el precio justo de mercado en el potencial de desencadenar oportunidades económicas para vendedores en tener toda la oferta más completa de cualquier mercado secundario para cualquier consumidor que eso independientemente de cualquier circunstancia momentánea o duradera o no esa propuesta de valor tan fuerte es lo que sigue hacia adelante ¿no? ¿cuáles son los siguientes pasos? a un poquito largo a un plazo más largo porque o sea en serio con el de enero ya abriendo el centro de verificación van a ahorcar absolutamente a todos los chiquiduros o sea digamos que ahorcar pero al mismo tiempo darle una posibilidad absolutamente a todos de convertirse en vendedores y en compradores la onda es que tal vez ya no van a existir los precios o sea ya no van a existir esos precios super elevados que antes existían ¿me entiendes? o sea va a ser perdón que me meta va a ser complicado yo creo es que el precio de retail es muy alto en México el precio de retail es alto en México entonces pues tendrías que conseguirlo abajo de retail o sacar un muy buen descuento con las tiendas que hay unos que sí lo hacen para poder o robo que se robe en un camión y te lo venda muy barato o sea eso es lo que tiene que pasar para que haga sentido porque si tú vas a comprar un Jordan 1 en 4 mil 500 pesos 4 mil 500 y lo vas a vender en StockX por más que te bajen los fees lo que tú quieras de todos modos vas a recibir 4 mil pesos o sea vas a perder 500 pesos y el problema es pues número uno consiguete el Jordan 1 en 4 mil pesos para que tú salgas tablas en StockX claro y sobre todo cuando en Estados Unidos es tanta la diferencia entre el precio retail mexicano y el de Estados Unidos que por eso sucede lo que estamos viendo ahorita o sea yo acabo de comprar un Jordan o sea el mismo Jordan 1 lo compré en Aiki.com por güey en 4 mil 200 lo que costó y lo acabo de comprar en StockX en 3 mil 800 y este par viene de Estados Unidos o de Japón o de no sé de dónde pero no es Mexa o sea de eso estoy seguro no es Mexa porque no tiene importadora etcétera entonces si este par que no es Mexa te está saliendo mucho más barato el consumidor mexicano va a tener que buscar la forma o sea va a funcionar con pares donde la diferencia de retail no sea tan alta pero cuando la diferencia de retail es tan alta yo creo que no va a dejar de ser opción porque obviamente es la opción más segura para vender incluso y sobre todo mucha gente que a lo mejor y creo que eso es algo que me gusta mucho de StockX que hay gente que a lo mejor güey no tiene la necesidad de andar en Facebook ofreciendo sus pares ni en Instagram simplemente agarra StockX lo vende no me importa a lo mejor lo podría haber vendido aquí en Facebook en 30 mil pesos bueno lo vendió en StockX en 25 y tan tan entonces yo creo que el tema de las diferencias de precios en algún momento se van a alinear porque tampoco puede existir para siempre pero creo que es a lo mejor uno de los topes con los que te puedes enfrentar en un futuro sí ese siempre pero balanceas ahí el mercado y al final también hay los incentivos de que entre más vendas más subes de nivel en términos de ese nivel de seller que decía y menos fees pagas y ese ahorro se va directo a tu utilidad entonces llegas al nivel 5 y hasta te pagan por adelantado güey es que sabes sí es real es real sabes que es lo más cabrón es que también a veces la gente se le pasa un poquito el hecho de que StockX es un marketplace es que ese es el tema no es una tienda de reventa y no solamente no es una tienda de reventa tampoco es como ok estamos tratando esa es la tarea StockX no es tienda de reventa si queremos unas planas unas planas 20 20 20 20 20 plumas de diferentes colores y todo el pedo eso es lo que la banda tiene que entender güey o sea StockX es un marketplace ¿me entiendes? no es una tienda de reventa no es un lugar donde estén ahí físicamente los pares de tenis aunque posiblemente después con el paso del tiempo si quieren lograr eso tienen su propio stock hay unos modelos de retail en StockX que ya están activos en Nueva York por ejemplo en Londres en Japón perdón en Tokio y son espacios de retail acondicionados donde si hay producto a la venta ya autenticado etc pero tú también como vendedor vas al drop-off y ahí mismo entregas el par ahí mismo se autentica y ahí mismo te pagan entonces es como inmediato y offline entonces tú tienes tú eres vendedor imagínate que aquí en la Roma hay una de esas retail stores y vendiste tres pares entonces en lugar de imprimir las etiquetas llevarlo de HL etc agarrarías tus tres pares con el recibo lo llevas al retail drop-off de StockX ahí mismo te los reciben los autentican y te pagan en efectivo en el momento entonces ese modelo está en Londres está en Japón está en y esperamos pronto también traerlo acá ¿qué tan pronto? ¿cómo es ahora? ¿me entiendes? ¿qué tan pronto? primero el centro de autenticación y después pero que le den una oficina que le den una computadora corporativa a ver espera ¿cuáles son entonces los próximos pasos para StockX en México? en México sigue después de lo que hemos hecho que va a hacer un recap así medio rápido pero que ayuda también a dar contexto a toda la banda ¿no? o sea es el porque hace un año no había nada de eso ¿no? entonces o sea también es súper nuevo que es algo también que y la experiencia y la estamos y lo estamos localizando y lo estamos haciendo cada vez mejor y trabajando en eso pero sea como sea hay que darle props a StockX porque si ha estado cambiando en un año un montón de cosas es que es una empresa que tiene 6 años 6 años o sea realmente su cambio ha sido impresionante vamos aviéndanos la lista y el contexto también global ahorita estamos como todas ahí ajustándonos etcétera pero español peso mexicano servicio de cliente bilingüe o sea en español precio todo incluido rebaja ah bueno esto no es el envío a los vendedores ahorita está gratis no ahorita desde hace 9 meses gratis entonces cero costo para tú como vendedor imprimir tu etiqueta tu guía llevarlo es cero el envío no te está costando a los compradores cuando liberamos el precio todo incluido el 7 de julio bajamos el costo de envío también de 500 a 300 pesos todo eso pasó este año ah y activamos promociones antes no había promociones estamos haciendo promociones esporádicamente en donde damos códigos y esos códigos son códigos de descuento la gente luego también dice oye pero por qué no nos dan para gratis como dijeron ahorita es un marketplace los descuentos de nosotros son nuestros fees no puedes dar un descuento sobre el par porque el par es del vendedor ¿no? o sea el dinero es del vendedor ¿no? pero descontamos los fees y a veces damos códigos de descuento más alto recientemente inclusive hicimos un como un scavenger donde escondimos códigos y había de 100 dólares y de 50 y próximamente habrá otro así que estén muy atentos este entonces todo ese tema de promoción también empezamos la conversación a nivel local empezamos a generar más contenido a nivel local hicimos videos en español que están en la en la lista de YouTube en la en el canal de YouTube oficial de StockX hay una lista nueva que es YouTube de StockX en español y ahí está cómo comprar en StockX cómo vender en StockX qué es StockX también como para que la gente entienda mejor entonces toda esa pieza de explicar mejor y educar más por decir una forma a los usuarios todo eso buscamos todavía elevarlo más pero estamos en una etapa súper temprana abrí el centro de autenticación el próximo el próximo año y de ahí ya desencadenar esta oportunidad de crecimiento porque ya todos esos cimientos que hablábamos hace rato ya van a estar en el entonces haz de cuenta que pasamos de la etapa 1 ok ya concluimos ahora viene la etapa 2 y la etapa 2 ya es un contexto diferente porque ya es todavía hacer más mejoras en el tema del producto desde métodos de pago hasta otras opciones hasta más en el tema de contenido más en el tema editorial más en realmente ya meter segunda y después tercera y después cuarta así irnos consoleando y creciendo poco a poco pero no tan a poco si queremos ir rápido también ¿cuál es la dificultad más grande con la que se han topado aquí en el mercado mexicano? creo que es ser parte de una compañía global con sede en Estados Unidos que ahora tiene que aprender todas las especificaciones y todas las circunstancias particulares a México desde temas de importación hasta temas fiscales hasta temas contables etcétera entonces es como traer una operación global y localizarla acá eso ha sido retador pero lo sacamos adelante y en la parte cultural es también eso o sea que como decíamos hace rato y un poco volviendo aludiendo a ese tema es que éramos conocidos como plataforma por ese grupo ese segmento hardcore de sneakerheads o sneakerheads en general y poco reconocimiento y del mercado en general apenas estamos en ese proceso de darnos a conocer e inclusive a los que nos conocían es todavía es todo un tema realmente porque es una plataforma compleja en el sentido de que es un marketplace que opera muy diferente a los demás que tiene la complejidad del uso de la data histórica que tiene la complejidad del modelo de puja y oferta que tiene la complejidad de estar cambiando de por ejemplo de pago en casa de impuestos después pago ya incluido perdón en el carrito y después ya todo incluido o sea hemos estado evolucionando en ese sentido entonces como toda esa complejidad de que el producto lo podamos hacer más útil para el usuario local a través de hacer ajustes en haz de cuenta imagínate que tomas el producto me refiero a la plataforma tecnológica web y móvil está construida para un mercado y después hay que reconstruirla y adecuarla para cada uno de los otros mercados en los que operas en los que decides hacer esa localización y hacer esa experiencia más ad hoc al usuario de ahí entonces desde el idioma la moneda los métodos de pago los disclaimers o los avisos las preguntas frecuentes el blog pues todo es diferente no es lo mismo aquí que en Nueva Zelanda ni en Nueva Zelanda no es lo mismo que allá y en Paraguay entonces todos esos cambios y ajustes pero al mismo tiempo mientras los estás haciendo sigues operando y te estás constantemente enfrentando a que parte del mercado lo va adoptando otra parte no lo está entendiendo otra parte no lo está aceptando es como la analogía que hacen a veces de que te avientas y dices pues voy construyendo las alas mientras voy cayendo para después levantar o como decían también algunos de que vamos arreglando el avión a medio vuelo en lugar de en lugar de esperarnos a que esté perfecto y luego ya despegar claro así se tiene que hacer así se tiene que hacer porque al final de cuentas lo vas haciendo conforme vamos caminando o no empiezas a caminar ese es sí ese es el flex ahora y encima pues también todo eso que demostró México como mercado para que voltearan a vernos es una cosa ya estando aquí ya metiendo ahora sí ya la responsabilidad de las circunstancias la implicación es distinta y también tenemos que abogar y construir esta experiencia junto con todos para seguir creciendo y dando esa súper buena experiencia entonces también otro reto es entender a los diferentes segmentos de usuarios porque no todos quieren lo mismo no todos buscan lo mismo no todos necesitan lo mismo pero al final estamos seleccionando como que los atributos y las mejoras que mejor apliquen dentro de lo que cabe para la mayor cantidad de gente que se pueda y que siga siendo coherente y que funcione el modelo de negocio como está diseñado y no romperlo y cambiarlo y hacerlo distinto que se sienta como de México para México creo que al final de cuentas las empresas que son realmente que realmente triunfan dentro de un mercado nuevo hacen eso o sea no solamente se tropicalizan sino más bien como que llegan y adaptan lo que ya tienen al mercado pero de una manera muy orgánica para que no sea así como de ah ok vamos a ponerle un sombrero está ok si ya vamos a rolar ¿me entiendes? pero sí y entonces es un poco que es el modelo la plataforma es complicada en términos de la experiencia y el uso si no estás familiarizado con ella o inclusive aunque estés y encima somos nuevos entonces imagina que está todo así todo el mundo y apenas estamos como asomándonos y entrando poquito a poquito ahorita hablas de todo lo que ha pasado en México pero qué pasa con la TAM entiendo que México y Brasil por pura densidad de población son los dos mercados grandes donde muchas veces está el enfoque pero hemos tenido la oportunidad de ir a desde Guatemala hasta Colombia hemos platicado con gente de otros países de Latinoamérica y como que su postura es siempre si en México apenas están empezando pues probablemente a mí me lleguen 10 años porque no solo tienes que aprender incluso las normas las regulaciones de importación y exportación de 40 países diferentes de México sino que también pues muchas veces no te da o sea no es como en Europa que gracias medio al euro tienes como un poquito más de que puedes conglomerar 4, 5, 6 países en una sola aquí es cada país tiene sus especificaciones y demás ¿cómo van a lograr eso? sí es más complejo definitivamente pero ahorita por ejemplo es de todo lo que hemos hecho en México ha permeado hacia otros países de Latinoamérica ¿no? o sea los esfuerzos desde el idioma español por ejemplo aunque no diga español por ejemplo en el caso de la plataforma tú cuando seleccionas el idioma dice español y entre paréntesis US, español IS para España y español MX para México pues si tú estás en Guatemala en Honduras en Argentina tú puedes poner cualquiera de esos tres españoles y sigue siendo al menos a lo mejor no es exactamente como el idioma específico pero ya no es al menos ya no es inglés ¿no? y entonces ahí ya de forma indirecta beneficiamos o dimos un poquito de mejor experiencia a los usuarios que tenemos en esos países y ahora como cualquier empresa siempre tienes una cantidad finita de recursos no es infinita ¿no? y tienes que a través de muchos procesos de planeación estratégica etcétera decidir dónde es el mejor lugar y momento para invertir esos recursos y por eso siempre hacen planes a largo plazo y de ahí vas como que tomando etapas México era el que más sentido hacía para ahorita por diferentes circunstancias y más adelante todo lo que aprendamos en México y podamos o sea indirectamente de todas formas estamos haciendo eso ¿no? lo del idioma inclusive un tiempo también otra persona que nos estuvo también involucrado desde Chile que se va a 3D y entonces como que también para empezar ahí medio también ¿no? a calentar los aguas etcétera como tú dices si cada país tiene su propia complejidad no es de todas formas es la intención por eso el rol se llamaba México y Latinoamérica casi casi que en ese orden primero México y luego Latinoamérica pero pero todo lo que estamos haciendo en México estamos aprendiendo estamos desarrollando y la intención es después seguir replicando esto hacia el resto de los países con ese plan idioma moneda precio método para solucionar esos temas y cuando eso cuando el cuando el concreto esté sol y esté puesto entonces ahora sí ya vamos y hacemos lo demás ¿no? Eso lo dijo Seba ¿eh? Yo lo voy a traer muchísimo medimos como en región completa ¿no? o sea tenemos o sea México es su o sea en sí mismo y luego Centro y Sudamérica son otra y Puerto Rico es una en sí misma Puerto Rico tiene el beneficio de ser cuasi parte de Estados Unidos y tiene ahí temas monetarios y demás que favorecen muchísimo pero así es como como están las regiones no es un no diría un país en específico sino pero toda la región sí está creciendo a ritmos interesantes no como estaba creciendo México pero pero de todas formas de formas muy interesantes ok pues mira si necesitas gente que te ayude a expandir todo pues ahí échanos un telefonazo ¿no? te va a contratar güey es que o sea la verdad sí se oye muy interesante ¿me entiendes? porque StockX a mí me encanta cuando una empresa tan grande y a la vez tan joven está empezando a hacer cosas tan interesantes güey o sea no se oye como algo de lo que querría ser parte no lo que pasa es que también el contexto en el que entra ¿no? claro hoy el sustento de esta comunidad es gran parte de la reventa no lo vamos a negar aquí no los vamos a satanizar aquí no la reventa es parte del juego ¿no? y siempre ha existido no es que siempre hayas conseguido los pares a retail porque ni siquiera llegaban a México entonces tú y yo por ejemplo a principios de los 2010 pues todo lo traía de Estados Unidos no había otra forma y eran grupos de Facebook y era pagando reventa y era normal ahorita como que la gente lo ha satanizado mucho porque pues tú también quieres ser el que revende tú también quieres comprar en 3 mil pesos el par de 30 mil ¿no? o sea hay eso pero creo que StockX aparte que es una empresa seria ¿no? y tiene todos los protocolos necesarios para asegurar de alguna manera que el par que te está llegando es lo que realmente quieres siento que también se ha convertido en un mercado es como una apertura de mercado muy interesante ¿no? por lo que decías ¿no? o sea tú pones tu precio o sea exacto o sea por eso yo diría que no es o sea es un marketplace en donde sucede reventa pero es un marketplace que abre las puertas para que usuarios vayan y compren estos artículos de alta demanda y de poca disponibilidad ¿no? que es esa escasez y que específicamente están en la categoría de esta cultura actual ¿no? pero pero funciona como un marketplace y es un marketplace encima que te da todas las herramientas para comprar al precio más justo de mercado para que si tú eres un comprador estás comprando al precio justo tienes toda la información que necesitas para hacer tu puja o comprar ahora si tú eres vendedor igual y el precio al final es la dinámica que lo estás poniendo entre las partes ¿no? o sea no funciona como la reventa física ¿no? o fuera de o en otro tipo de marketplaces sino que realmente en ese sentido y encima es aunque no o sea aunque quisieras obtener todos los pares que quisieras o todos los artículos que quisieras en el mercado primario o en retail no están o sea no hay la disponibilidad y eso es por la circunstancia que sea entonces si ya dices tú oye bueno pues entonces tengo dos opciones o ya pues no compro nada o viajo a donde sea que hay y a ver si hay o volteo a un mercado secundario y dentro del mercado secundario ¿dónde voy a tener la mejor experiencia? ¿dónde voy a tener la certeza de la autenticación y la verificación? ¿dónde voy a tener la certeza del precio más justo de mercado? ¿dónde voy a tener la certeza que estoy entrando a una dinámica inclusive de precio con alguien y que vamos a aterrizar en el precio? ¿o dónde puedo inclusive encontrar productos por abajo de retail porque las circunstancias en X o Y país me dan para eso? y encima tengo más de 150 mil productos de dónde escoger si vas a una tienda ¿a qué tienes? o sea 100, 200, 300, 500 son 150 mil entonces es un yo creo que si hay una diferencia bastante clara que también hay que como reconocer y que cada una de sus de los diferentes como segmentos e industria vivan en en su mundo y que encima coexistan en armonía ¿no? por decir una forma y además que son productos o sea hay otro tipo de productos ahorita nos clavamos con los sneakers sí, exacto pero puedes comprar ropa puedes comprar coleccionables puedes comprar juguetes ¿cuándo vamos a poder comprar relojes? ¿ya se puede comprar los relojes? el tema de los relojes ya cuando habla el centro de educación en México ayuda muchísimo porque son temas de importación es como por ejemplo en ciertos electrónicos la batería necesita un permiso no especial porque el medio ambiente esa batería tiene que estar de origen certificada con no sé qué entonces todo es temas de comercio internacional en ese sentido ¿no? pero entre más desarrollemos una base de vendedores basados en México con los cuales que oferten los mejores productos todo eso se queda en México ¿no? o sea mientras si el comprador o sea eso siempre se van a reflejar como los precios más competitivos de todos los productos para los consumidores mexicanos y ahí ya pues todo ese tema de importación avancelaria etcétera pues ya no aplica todos los productos que vengan que sí tienen que a fuerzas venir del extranjero pues están sujetos a las regulaciones mexicanas oye ya en una pregunta más personal ¿qué es lo que más consumes tú en StockX? sneakers bien típica respuesta hubiera hecho algo más de que Lego pero cuando entraste a StockX ¿cuántos pares tenías y hoy cuántos tienes? cero y hoy tengo 19 ok llegó de zapatos a la entrevista y ahorita ya que tampoco son tantos ni mucho menos pero pues ahí va ah sí poco a poco no tengas muchos no tengas muchos no tiene ningún sentido no todos son de uso algunos según yo los tengo los para para o sea esto hace un hold ahí medio a largo plazo esperando inclusive ahorita la temporada navideña para ver si les hacemos especulando especulando güey es que te está hablando y eso es lo que me gusta de este pedo y es que creo que con más o menos con la idea que vamos a finalizar este que se trata no se trata de tenis güey o sea básicamente no se trata de tenis este pedo se trata de un mercado un mercado de valores una y es que a mí me gusta esa personalidad que tiene StockX güey que sea que sea como tu manera de entrar a ese mundo de que puedes invertir inviertes dinero puedes flipearlo este puedes hacer más puedes también puedes perder güey o sea puedes pagar un montón de dinero por algo que después en algunos meses empieza a bajar su valor pero te da esa posibilidad para una nueva generación de empezar a jugar y hay un feature no sé si lo han usado pero cuando entras a tu cuenta dice portafolio ahí te pone todos los pares que has comprado y el valor de compra el valor de mercado actual y la precesión o depreciación que ha tenido ese par en el tiempo entonces y toda esa información está ligada a la misma información transaccional que sucede día con día entonces esa es una muy buena herramienta para para ver por par y el valor del portafolio completo como se ha apreciado o depreciado en el tiempo no lo has hecho no lo hagas no 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 te hace llorar si te hace llorar te hace llorar si llega un momento en que dices de donde saqué tanto dinero que chingón es tener de primera mano la información completa y me encanta saber estos planes es obvio que no nos pueden decir así como vas en un edificio de tres pisos y te vamos a pagar tanto por tu par de tenis ah no me van a decir cuánto pagan como autenticador a ver hay un cuál es el sueldo de un autenticador no hablo la español nos pegaron con el nos pegaron para saber si los chiquiduros se retiran ajá no 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 es que o sea yo creo que a partir de enero de por sí StockX ha estado cambiando el mundo de la reventa y el mundo de la reventa en sí ha estado cambiando mucho en los últimos años y creo que una vez que abran el centro de autentificación y StockX sea algo ya no solamente una página sino que ya sea algo tangible en México en la Ciudad de México yo creo que va a cambiar un chingo sí definitivamente es algo que hace dos años no se veía no estaban o sea no existíamos nadie y y ahorita ya estamos poco a poco culminando estos pasos y estos planes y realmente con la intención de hacer la experiencia mejor para todos los usuarios compradores vendedores o nada más gente que quiera entrar a usar la referencia de precio o en general navegar la plataforma es al final desde una empresa también es una startup que siempre está innovando y buscando mejorar y dar la mejor experiencia y al final yo creo que es muy muy íntegra y o sea en términos de la visión de sus fundadores sigue intacta y la cultura que tienen para realmente transformar y hacer una disrupción en el mercado secundario y para bien de todos sigue intacta que obviamente eso como todo es polarizante para ciertas personas etcétera pero realmente esa transformación creo que está chida y además el hecho de tener pues influencers o tener que el rostro para la estrategia sea gente mexicana el hecho ayuda también hay una perdón que te interrumpa pero creo que esto no lo y quería aprovechar de decirlo por la audiencia tan grande que tienen es que también parte de lo que StockX quiere realmente es armar esas comunidades y empoderar esas comunidades y en ese sentido por ejemplo marcas de streetwear mexicana muy buenas de sneakers inclusive que no son marcas mexicanas per se como Pony por ejemplo pero que estamos montando la plaza forma desde México entonces artistas creadores gente que tenga su marca de streetwear sus sneakers o gente que esté haciendo como coleccionables como los que hacen Daniel Arsham con Ikea etcétera todos esos estamos haciendo esa como estamos acercándonos a ellos o se acercan nosotros y tenemos toda la intención de montarlos a la plataforma subir el catálogo incluir en nuestros procesos y documentación de autenticación eso para poder autenticar esa marca y exponerla a los 200 otros países y territorios donde operamos y dar esa como oportunidad de que esas marcas que son diseñadas producidas y comercializadas solo en México de repente entren en StockX y empiecen a ser comercializadas a todo el resto del planeta y darles y eso aparte trae una cosa super interesante que no pasa en otro lado que es como todo las ediciones van a ser limitadas va a haber escasez va a empezar en un precio de salida ese precio de salida va a subir y esos creadores de artistas etcétera en ese modelo no solo tienen el beneficio de los precios sino que conforme pasan dos meses tres meses cinco años y sus piezas empiezan a venderse más caras y más caras y más caras en el incremento también se llevan la utilidad sobre lo que va incrementando en el tiempo entonces ese tipo de cosas estamos también haciendo desde acá al igual que lo hacen con marcas y creadores del resto del mundo y creo que eso es algo muy chido y realmente sí como que ese acercamiento con la comunidad es súper importante y además fortalece mucho este argumento que dan las marcas es que México es key city México es key city México es importante México es el mercado más relevante en América después de Estados Unidos y tal vez incluso a la par de Canadá es México creo que el hecho de que una marca como StockX esté poniendo los ojos en México refuerza todavía más eso que venimos escuchando desde hace tiempo entonces para mí y yo siempre lo he dicho para mí StockX es una de mis fuentes más confiables para conseguir mis pares yo usé durante mucho tiempo eBay y me sigue gustando pero creo que StockX al menos para mí me ha facilitado la vida sobre todo para pares que no llegan a México ya lo escucharon directamente desde la fuente si ustedes son creadores de todo tipo de art toys si tienen una marca de streetwear acérquense a StockX y eso es creo que el mensaje que más me ha gustado hasta ahorita el señor llegó a ser director acercándose a StockX ¿me entiendes? entonces si tú tienes una marca acércate también acércate levanta la mano y muestra lo que tienes creo que esa es una esa es una cosa muy canija que puedas ayudar a otras personas a empezar a levantarse y que todos podamos entre todos crear la comunidad que México y la Ciudad de México se merecen exacto gente muchísimas gracias muchas gracias primero gracias gracias por revelarnos absolutamente todo lo que viene dentro de lo que se puede corporativamente o sea no puedes aventar ahí como así cuánto gana la auténtica ajá exactamente pero que no lo digan cuando abran el centro ah ok 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 ah si no agarramos a alguien ahí del centro de verificación una entrevista banquetera así con el micrófono en la cara cuánto ganas y tú cuánto ganas ajá sí 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 Ro muchísimas gracias muchas 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 gracias Román también muchas gracias no qué chingón gente de StockX pues vamos a ver este nos encantaría que cuando suceda toda la magia en enero pues echanos una llamada y vamos a ver grabar ahí desde para ver cómo autentifica con una GoPro y llego con lentes con o sea absolutamente llevas tus pares así a ver carnal esto es original sí 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 esto es original o no todo eso va a pasar en enero así que esténse al pendientes del próximo no hype y nos vemos en la próxima chicos peace y y y y y y y